Un saludo, vamos a agradecer, algún tipo se nos quiere dedicar para la banda conocedora, luego teníamos un saludo esencial, también le mandamos un saludo para mi compadre Manny Lucero, esa noche una correlación esencial, para mi compadre Manny Lucero, poderosos, de la cumbia, un saludo también, para mi compadre Cerno, vamos a bailar esa bonita ronda, uno de los, esas noches ponentes de la música grabada, para bailar, esas noches con sabor, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar esos seriados en la piscina! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es un masanazo! 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 como si fuera ayer, bandido ya, cuando nos use la cumbia. Para que seamos de rodas, en la resa, cuando nos vamos a ser vivo, aquí en preso, cuando se nos lo preparan, ¡Vamos! 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 ¡Puede el peor! ¡Y los estilos serán para ti! ¡Lo dice! ¡Toma el abrazo! ¡Baya Carlos! ¡With your mouth! ¡Bájame la ayuda! ¡Esa mucha mañanza! ¡Poco sabor! ¡Aquí me besamos! ¡Y cuidado! ¡Que llego el más alto! ¡Sí, señor! ¡Bájame mi mamá! ¡Bájame los bravos! ¡Esa mucha mañanza! ¡Dónde la mala de su noche la muera! ¡Y la más y la parió! ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano! ¡Échame mi juda! ¡Guitarras! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!